Esta imagen altiva, prepotente, yo la borré por completo porque era una mujer muy culta, muy ingeniosa, muy simpática. Muy bella. Bellísima, con una personalidad arrolladora. Yo tenía esta idea un poco rara, absolutamente imposible de que iba a vivir eternamente. Me proyectaba María esa idea, me transmitía esa idea absolutamente imposible, pero esa era la imagen que yo tenía de ella. Luego los planes, pues creo que he sacado muchas cosas, libros, revistas, he trabajado en periódicos, he escrito libros, he estado en la radio, en la televisión. Me gustaría quizá grabar, dejar testimonio grabado con mi voz de algunos pensamientos, algunas ideas que tengan que ver con los toros. Y sobre la comida, pues fíjate que tengo un metabolismo muy especial, Marta, porque como muchísimo. Mi papá comía de forma descomunal y tenía esa misma figura, era muy delgado, muy flaco. Yo creo que es una cuestión de nuestro organismo que tenemos esta facilidad de comer mucho, pero sin engordar. Hoy es envidiable, porque habemos personas que hasta ver la comida o nada más imaginarla ya nos engorda. Sí, pero además hago ejercicio todos los días, corro. Eso, eso, mira también. Sí, juego fútbol los jueves con el equipo del Club España, donde estoy desde hace algún tiempo ahí en Insurgentes. Y bueno, pues todo eso me ayuda a estar en forma y pues ya es mi constitución, mi metabolismo realmente. Yo creo que es eso, no hay ningún secreto más que eso, pero me gusta mucho comer. Oye, cuéntanos, para mantener esa juventud, ¿qué comes? ¿Cuál es tu platillo favorito? Ay, Marta, me encanta. Pues, ¿qué te diré? Un filete de pescado a la veracruzana me gusta mucho. Me gusta la sopa de habas. Ay, es deliciosa. Me gusta el mole. Me gusta la comida italiana, la comida china. Me gusta muchísimo. Más que la japonesa, la china. Me gusta la comida árabe también. En realidad de todo. Le entro a todo, prácticamente a todo y lo disfruto muchísimo, pues prácticamente toda la comida. La mexicana me gusta mucho, desde luego. Pues qué bueno. Eso denota tu sensibilidad y que, bueno, pues que tienes un amplio espectro por los sabores y por la curiosidad. Como que desconfío de la gente que no come, ¿no? Que no come bien o que come cualquier cosita, que no se entrega al arte de comer también. Es cierto. Los árabes solían decir que desconfía de aquel que no bebe y le podríamos agregar de aquel que no come, ¿no? También beber. ¿Verdad? Un vinito. Sí, un vinito. Un tequilita. ¿Verdad? Un tequilita con refresco de toronja. Así es. Un anís en las rocas. Uy, es... Un tequila derecho. Yo creo que es de los grandes placeres y además compartirlo con los seres queridos. Eso, cómo no, eso es un placer. Verdad, yo creo que son gratificaciones muy hermosas. Momentos que te dan mucha vida. Y que son inolvidables, ¿no? Porque al recordar la historia siempre están presentes esas reuniones con el papá, con la abuela. Yo creo que eso es muy importante, reconstruir la historia a partir de la gastronomía. Cómo no, cómo no, está asociado. Oye, pues ha sido de verdad que muy interesante, aleccionador. Gracias. Y asomarnos un poquito más a esa personalidad tan interesante que has, y que bueno, pues que eres toda una figura en la cultura de nuestro país. Y eres un referente. Enhorabuena. Y fíjate que Alejandro tiene una participación muy interesante, que además yo sé que te va a gustar, porque tiene que ver con tu pasión, con los toros. Así es que... Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, también. Pues sí, porque hacemos este trabajo con nuestro equipo, siempre con mucho amor, con mucha pasión, y con todo eso que tú sabes, desde ahí, desde el compromiso. Enhorabuena y hasta pronto. Y ahora vamos a ver a Alejandro Ordóñez. Referirnos a Heriberto Murrieta, nuestro tan distinguido invitado de hoy, me lleva a pensar no solo en la transmisión de corridas y festejos taurinos, sino a sus valiosas aportaciones en el ámbito de la cultura popular. Así en el periodismo, con sus transmisiones durante ya más de 25 años, incluso algunas de ellas, como ocurrió en el radio, junto a figuras célebres del toreo de ayer y de hoy. Y qué decir de sus libros, donde también hay una vasta y rica aportación en términos de lo que ha sido esta fiesta y de sus protagonistas. Menciono tan solo tres ejemplos, el toreo verdad, o bien tauramaquia mexicana, que ha sido editada en dos ocasiones, pero incluso con modificaciones en su contenido y en su presentación. O cuando aborda figuras tan enormes del toreo mexicano, como es Silverio Pérez. Y así como columnista, bien sea en esta que escribía y escribió durante muchos años, La Espuerta, o como corresponsal de ABC de España, periódico muy prestigiado de ese país. Y bueno, como ocurre en Los Toros, hoy le brindo o le brindamos, Marta y yo, nuestro libro en la mejor de las tradiciones taurinas. Me refiero a Dentro y Fuera del Ruedo, un libro que hicimos en coautoría. José Iturriaga, un destacadísimo historiador, Marta Chapa con sus óleos y un servidor que aporta comentarios taurinos a cada una de las 47 crónicas que contiene este libro. Y que es la visión de personajes o visitantes del extranjero que llegan a México, hablan de nosotros, de nuestras costumbres, y también miran la fiesta de los toros. Y hay personajes tan importantes como V. H. Lawrence, que en su novela, La Serpiente Emplumada, nos menciona críticamente la fiesta de los toros. Pero ahí está igual John Reed, el célebre periodista, que fue testigo de la Revolución Mexicana y luego de la Revolución Rusa, donde ve torear a Pancho Villa y que cuenta cómo lo prende cuando él está en el ruedo y él enfurece. Y entonces Villa toma, ahora sí que al toro por los cuernos y se enfrenta a él. O esta trilogía de mujeres, donde pienso, por ejemplo, en Simón de Beauvoir, que llega a los toros y queda seducida, no solamente por lo que ocurre dentro, sino fuera, porque habla de los puestos de antojitos y habla de un pavo al chocolate, que en todo caso sabemos, quería decir, un buen mole. Pero pienso igual en Leonora Carrington, que escribe llegando a México un cuento taurino delicioso, donde aparece el señor Popocatépetl y por eso hasta yo le llamaría a ella Lady Slasíhuatl. O nos vamos a otra mujer, igual de primera línea, que es Katherine Ann Baker, creo que es la primera premio Pudlitzer que recibió el premio como mujer y que, bueno, igual queda seducida por la fiesta tras de ser una crítica muy acerva. Y finalmente pienso en Manuel Benítez Carrasco, que también en el libro, donde hace, si hablamos ya de sabores y saberes, de los tacos a la Verónica o bien los chiles a la Chicuelina, a lo que yo le agregaría las famosas gaoneras o por qué no también la cola del toro, que es un platillo jerezano por excelencia. Y miren, también hablamos de estos aficionados que se bajan y toman el vaso de sangre del toro o los sesos de la cabeza del toro. Y ya que hablamos de cabezas, recuerdo a don Antonio Machado que con un rebosante tono irónico nos dice que de diez cabezas nueve envisten y solo una piensa. Gracias, Heriberto, por su amable presencia y a Alejandro por su destacada participación. A ustedes, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana que entra. Hora de viento, noche contra la noche, el viento toro corre, se para, gira, va a alguna parte como yo mismo acumulada cólera sin desenlace. Que la luz los acompañe.